Tom, 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 Tom Tom, Tom, Tom Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Jejeje Ya empezó lo bueno, ya empezó lo bueno Chequen esto La verga Ah, me lo quitaron Uy, quieto, 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 quieto Quieto, quieto Adiós, vaquero Eres un grandísimo estúpido Dúbido Me voy a matar Muerto Ah, shit Here we go again No En ese momento, Cell sintió el verdadero terror En ese momento, Cell sintió el verdadero terror En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Eres grande, Drake Eres grande, Drake Es que controla el mío Ay Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Lo volví tarde Hay otro Había otro Que Epa Epa Muay quieto, quieto Soy 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 Piscito Ocha marica como salto hello el mas valioso batman mira el tamaño de esas bolas gracias yo me largo de ahí déjame entrar estás bien pellejo bien pellejo es que me las pegó es que me las pegó oh la verdad eso no me lo esperaba no no me lo encuentre es que caray está bien ay shhh vamos Verga me vale verga perro Y calate en cua tu puta verga Me vale verga perro